Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada. La palabra del Señor, como siempre, viene a nuestro encuentro, viene a nuestro corazón, a nuestra vida. Leemos el capítulo 3 del Génesis 9 al 24. El Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín. Le dice el hombre, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. El Señor le dijo, ¿y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? El hombre le respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto y yo comí de él. El hombre dijo a la mujer, ¿cómo hiciste cosa semejante? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Queridos hermanos, este es el pecado del hombre en realidad. No es luego tanto el haber comido del fruto prohibido, sino que ante esta pregunta del Señor dar una respuesta totalmente desvirtuada. Es no asumir nuestra responsabilidad. Primero le pregunta, ¿dónde estás? Le dice en hebreo. Pero, ¿qué quiere decir dónde estás? No quiere decir geográficamente en qué lugar estás parado, sino que en el sentido, ¿verdad? ¿En dónde estás parado? ¿Qué es lo que te pasó? Eso es lo que te dice. Existencialmente te pregunta, ¿quién sos? En síntesis, ¿verdad? Es una pregunta existencial, ¿dónde estás parado? Y después, la respuesta del hombre. Oí tus pasos, es decir, no te puedo ver, Señor, porque me equivoqué. Pero, de Irina o Bea me equivoqué, sino que no los hechas señas de Yara, porque Sheare cojina cola de paja. Y ahí entonces viene la pregunta, ¿verdad? La pregunta retórica de Dios, porque Él ya sabe que el hombre ha pecado. ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí? La mujer, la mujer. Ahí está entonces el verdadero pecado nuestro, queridos hermanos. Tiramos toda la pelota, ¿sobre quién? Y sobre los demás. La mujer está representando entonces para nosotros, como nosotros dejamos de asumir nuestra responsabilidad y tiramos sobre los demás. Pero recuerden que le llama también a la mujer. El yumi ye go'ape le dice a la mujer, ¿qué es lo que hiciste, querida señora? ¿Y qué le dice la mujer? La serpiente, la misma respuesta del hombre. Es decir, tampoco la mujer asume su responsabilidad. Queridos hermanos, es tan importante reflexionar hoy entonces esta palabra de Dios. Queridos amigos, pidamos que el Señor nos dé fuerza para responder ¿dónde estamos parados hoy? Y ante esta pregunta también, ¿acaso comiste del fruto prohibido? Seamos sencillos y digamos nuestra realidad. Sí, Señor, asumo mi responsabilidad. He pecado, como dice el Hijo Prodigo, contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo, Señor, pero quisiera volver a ti. Ayúdame, Señor, para volver a recomenzar contigo, porque tú me perdonas. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.